Más de tu amor, más de tu unción, más de tu espíritu en mí. Más de tu amor, más de tu unción, más de tu espíritu en mí. Más de tu amor, más de tu unción, más de tu espíritu en mí. Más de tu amor, mucho más de tu unción, más de tu espíritu en mí. Más de tu Espíritu en mí Más de tu Espíritu en mí Bueno, muy buenas tardes Qué alegría que estés aquí en esta tarde En este espacio tan especial La Coronilla de la Misericordia Recuerda que no hay coincidencias Hay diocidencias Y es una diocidencia Es voluntad del Señor que tú estés aquí en este momento Dios había preparado este instante para ti Para tu vida Dios sabe bien lo que tú necesitas Incluso antes de que tú se lo pidas Y Dios está aquí presente en esta tarde En esta hora Hora de misericordia Hora de gran amor Así que si tú puedes hacerlo allí Ponte cómodo, ponte cómoda Y que ese tiempo sea un tiempo entonces Para que disfrutes de la presencia de Él Para que descanses en la presencia de Dios Para que te regocijes En su inmenso amor En su misericordia Lo que Él tiene para ti ¿Qué tal si le dices otra vez? Más de tu amor Más de tu unción Más de tu espíritu en mí Más de tu amor Más de tu unción Más de tu espíritu en mí Más de tu amor Mucho más de tu unción Más de tu espíritu en mí Más de tu amor Mucho más de tu unción Mucho más de tu unción Más de tu espíritu en mí Abre tus manos y dile Ven espíritu de Dios Lléname Señor Ven espíritu Santo Llena este lugar Ven espíritu Santo Dile llena esta habitación Llena el lugar en el que me encuentre Ven espíritu Santo Sopla Más de tu amor Si puedes hacerlo Respira profundo Y dile Señor Así como voy respirando profundo Y el oxígeno llena mis pulmones Dile Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Ven y Lléname Mucho más de ti Abre tus manos y dile Mucho más de ti Mucho más de ti Sopla 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 Hoy en mí Ven y trae de tu paz Damos descansa en él En esta hora Suelta tus inquietudes Suelta tus afanes Tus ansiedades Suéltalas Suéltalas En este momento Dile Señor Señor yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Yo descanso en ti Yo descanso en ti Señor Descanso en ti Yo reposo en ti Yo reposo en ti Más de tu amor Más de tu unción Más de tu espíritu en mí Más de tu amor Más de tu unción Más de tu espíritu en mí Abre tus labios Y dile gracias Señor ¿Por qué me estás llenando? Abre tus labios Y dile gracias ¿Por qué me estás llenando? Eso que esta oración Sea una oración sincera Como si fuera tu primera oración Como si fuera tu última oración En esta tierra Más de ti Espíritu Toma el control Dile Señor Toma el control De mi vida En este momento Regale tus pensamientos Ponlo solo en él Más de tu amor Más de tu unción Más de tu espíritu en mí Más de tu amor Mucho más de tu unción Más de tu espíritu en mí Tú estás en este lugar Tú estás en este lugar Señor En esta capilla de oración Tú estás Señor Que cada persona En el lugar donde esté Hoy sienta Tu presencia La presencia que brota De este lugar Santísimo La presencia silenciosa Pero poderosa Que brota del Sagrario Eso Coloca tu mirada Ahí en el Sagrario Y dile a él Yo creo en ti Si puedes hacerlo Incluso extiende tu mano Hacia la pantalla Y dile Señor Tócame Tócame Señor Tu unción Tu unción Me toque Tu unción Está orando en mí Tu presencia Está en este lugar Señor Abre tus labios Y dile Creo en ti Jesús Y te creo a ti Te creo a ti Dile te creo a ti Que tú estás cerca De los que te invocan Dile que tú estás conmigo Dile Creo Señor Que tú me amas Que tú me perdonas Que hoy Señor Perdona mis pecados Mis faltas Mis errores Mis lejanías de ti Dile yo creo Señor Que esta es la hora De la misericordia Tres de la tarde Señor Tu sangre derramada Por mí Los cielos abiertos El velo del templo Rasgado Así es Tu amor eterno Fluyendo Tu perdón eterno Fluyendo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús Dile en el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Amén Levanta tu oración Con toda confianza Al Padre Celestial Con toda confianza Con confianza Pensando en cada frase A conciencia Dígamosle Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Y una gracia hermosa También sobre nosotros Es la Intercesión Siempre Presente De nuestra Madre María Y quizás Que tú estás viendo La coronilla De la misericordia Hoy Tal vez no seas Católico O tal vez Por casualidad Estés aquí Y tengas Luchas Con La intercesión Hay una gracia Aunque tú no lo creas Y siempre va a estar Ahí sobre ti La gracia En la intercesión De tu madre María De nuestra madre María Hecha madre Por nosotros Para nosotros En Juan Cuando Jesús le dice A él He ahí A tu madre Y madre He ahí A tu hijo En él La iglesia Lo recibió En él La recibimos A ella Ahí está Y por ti Vamos a Orar Por ti Si no eres Cercano a María Por ti Vamos a orar Vamos a orar Recibe Esa intercesión De todas maneras Así haya Conflictos En tu corazón Recibela Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Crado del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció El poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió De los infiernos Y el tercer día Resucitó Entre los muertos Y subió a los cielos Y está sentado A la derecha Del Padre Todopoderoso Y desde allí A venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén 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 Preséntale al Señor Tus intenciones Por esta coronilla De la misericordia Tus intenciones Lo que hay en tu corazón Preséntaselo a Él No hay nada imposible Para Dios Padre Eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Vamos a decir, dígamosle a Él. Quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de tu presencia, quiero más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de tu presencia fluyendo en mí. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Vamos a ir donde estás, levanta tus manos al cielo y dile Señor, hoy te recibo en esta hora de la misericordia. Hoy, tres de la tarde, te recibo en este momento Señor. Dile, recibo más de tu amor. Recibo hoy tu bendición sobre mi vida en esta hora Señor. Dile Señor, recibo de ti. Dile Señor, gracias porque nada me podrá separar de tu amor. Dile porque nada me podrá alejar de tu misericordia. Nada Señor, ni nadie podrá alejarme de tu bendición. Dile tú me tocas, tú me tocas. Señor, porque aunque en el mundo otros me rechazaran, Señor. Aunque en el mundo para otros no soy valioso, no soy importante. Para ti sí lo soy. Porque quizás otros no me escuchan, pero tú sí me escuchas, Señor. Porque quizás a otros no les puedo confiar lo que hay en mi corazón. Pero a ti sí te lo puedo confiar. Dile Señor, tócame en esta hora. Con tus manos santas hoy me tocas. Con tus manos santas hoy me tocas. Jesús. Deja que Él pase sanando tu vida en este momento. Deja que Él vaya restaurando tu cuerpo. Deja que Él vaya restaurando allí todo, el sistema digestivo. Preséntale a Él allí tu sistema digestivo. Gastritis. Preséntale al Señor pancreatitis. Preséntale al Señor todo lo que haya en ese sistema digestivo. En tu cuerpo, en tu colon, en cada parte de tu ser. Dile Señor, ahora toca hoy mi corazón. Cada órgano vital, tócalo Señor. Pasa sanando Señor, todo órgano vital en este momento. Ora allí por donde estés. Dile Señor, pasa sanando con tus manos santas. Con tu misericordia, pasa sanando todo lo que causa migraña. Pasa sanando toda anomalía en la sangre. Azúcar en la sangre Señor. Pasa sanando leucemia. Pasa sanando Señor. En este momento allí cualquier afección. Tumor en el cerebro. Todo tumor en los cuerpos. Pasa sanando Señor. Invalidez. Escribe lo que estés viviendo. Si tienes algo allí que quieres presentarle al Señor. Escríbelo, escríbelo. Y preséntalo. Y dile, tócame Señor con tus manos santas. En fe, escribe. Si hay alguna enfermedad física. Preséntasela al Señor. Escríbelo allí en la bandeja de comentarios. Dile Señor, Señor toca hoy. Toda enfermedad que esté allí. Escrita en la bandeja de comentarios. O en los que no lo pueden escribir. O en los que están en este momento en las clínicas, hospitales. Los que están en este momento en una cama, postrados, enfermos. Pasa sanando. Con tus manos santas hoy me tocas. Cántale. Con tus manos santas hoy me tocas. Con tus manos santas hoy me tocas. Jesús, hijo de David. Con tus manos santas hoy me sanas. Recibe. Con tus manos santas hoy me sanas. Con tus manos santas hoy me sanas. Jesús, hijo de David. Vamos, cántale. Con tus manos santas hoy me sanas. Con tus manos santas hoy me sanas. Con tus manos santas hoy me sanas. Jesús, hijo de David. Vamos una vez más. Recibe. Con tus manos santas hoy me sanas. De toda migraña hoy. Con tus manos santas hoy me sanas. Dolor en las articulaciones. Con tus manos santas hoy me sanas. Jesús, hijo de David. Hijo de David. Ahí está el Señor tocando. Ahí está el Señor tocando. Recibe, recibe. Toca, Señor, a todos aquellos que tienen problemas en la movilidad en sus pies. Si tienes dificultad en el caminar. Dile, Señor, creo que tú me estás tocando en esta hora. En la columna. Ora. Dile, tú me sanas, Jesús. Tú me sanas. En la cadera. Escoliosis. Toca, Señor, toca. Pasa sanando, Señor. Pasa sanando. ¿A quién más iremos, Jesús? ¿A quién más iremos, Señor? ¿A quién más? ¿A quién más? Dile, ¿a quién más iré? ¿A quién más oraré, Señor? Si no es a ti. Recibe de Jesús ese toque. Dile, gracias, Señor, porque hoy me tocas. Por tu gran amor. Por tu misericordia. La última vez, cántale. Con tus manos santas hoy me tocas. Con tus manos santas hoy me tocas. Escucha. Algunos están siendo tocados. Incluso hay una resistencia fuerte y es el resentimiento, el orgullo. Dile, Señor, sana hoy mi corazón duro. Sana hoy toda dureza en mi corazón. Si te sientes... Alejado de Dios. Escucha, no, no, no. Dios no está lejos de ti. Ahí está contigo. Tú no eres indigno para Dios. Tal vez estás pensando, me falta fe. Sí, a todos nos falta fe. Recibe, recibe ese toque de Jesús. Él es bueno contigo. Nada puede apartarte del amor de Él. Nada, nada, nada. Recibe de Jesús. Recibe. Déjate amar por Él. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y desde el mundo entero. Eso. No te desconcentres. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Se levanta tu alabanza ahí donde estés y dígamosle Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío Eso, dile gracias Señor Gracias por esta misericordia que derrama sobre mí Si puedes hacerlo, mira, comparte también este video Comparte este tiempo de oración con alguna persona que Dios coloque en tu corazón Allí, piensa un momentico en alguien Cierra tus ojos y piensa en alguien en este momento Y si puedes hacerlo, comparte este enlace Comparte este video, comparte esta coronilla Para que muchas personas puedan conectarse Y tú dirás, pero es que ya no son las 3 de la tarde Que esa misericordia llegue a esa persona A la hora que lo necesite Porque ya sabes que todos los días nos encontramos acá en este canal A las 3 de la tarde Para rezar la coronilla de la misericordia Un saludo a todos los que se conectan Un saludo a los que no se han suscrito Suscríbete, activa la campanita de notificaciones Saludos a todos los que hacen parte de esta delegación de medios de comunicación Que esta misericordia llegue a toda la arquidiócesis Y ora allí por tu parroquia Para que llegue a tu parroquia Donde estés, cualquiera sea tu país Tu misericordia llegue hoy Llegue hoy Recuerda también Si puedes hacerlo Y Dios coloca en tu corazón Apoyar esta obra Que se está realizando acá A través de la delegación de medios de comunicación ¿Cómo la puedes apoyar? Uno, con tu oración Únete Dos, difundirla Pero tercero Si quieres apoyarla a través de un bono de apoyo Ahí aparece en pantalla ¿Cómo apoyar? Este bono de apoyo Para que tú lo puedas comprar, acceder Y de esta manera estás bendiciendo no solo tu vida Sino la de miles de hogares Que también necesitan Hoy Recibir esta palabra de parte de Dios La palabra de bendición Que llegue a los lugares donde no No puedes tú llegar o no podemos llegar Ahí está el bono de apoyo Entonces si quieres incluso también ahí aparece en los números Puedes escribir Para acceder a este bono de apoyo Comprarlo y apoyar Apoyar la iglesia Dios te bendiga mucho Que tengas una muy feliz y bendecida tarde hoy Y un muy bendecido día mañana Gracias Señor Dios de maravillas Eres tú Dios de maravillas Eres tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay otro como tú Dios de maravillas Eres tú Dios de maravillas Eres tú Dios de maravillas Eres tú Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de maravillas Y os de maravillas